Bueno, prepararos que nos vamos al destete desahijamiento de Saltillo, segunda parte, que todavía es más espectacular, porque vamos a ver, antes hemos visto el grupo de vacas, una parte, con los becerritos ya en el corral, que ahí se dan la vuelta y forman un alboroto importante. Ahora vamos a ver unas imágenes preciosas de las vacas bajando desde la montaña allí en Cazalla de la Sierra, que es un entorno maravilloso de la naturaleza en Andalucía. Vamos a ver cómo bajan a través de los arroyos, vamos a colocar la cámara ahí escondida y después vamos a ver el traslado de los becerritos a Peñaflor, a La Vega, que allí están mejor, en mejor temperatura. Así que, dispuesto para la gran aventura, segunda parte, destete de las vacas de Saltillo. Bueno, las vacas van a pasar por aquí, debajo del puente, por el agua, es una imagen espectacular, pero, fijaos, si las vacas vienen por aquí, lo primero que van a ver es la cámara, entonces se pueden asustar a la vuelta, hay que poner algo para intentar camuflar la cámara que brilla, y eso puede hacer que las vacas se den la vuelta. Metelio, tú ya vienes preparado, ¿no? Unos cuantos de pinchos. Unos cuantos de pinchos, pues. Vamos a colocar aquí los pinchos, ahí. Esto es camuflaje. Camuflaje, natural. Esto es como la guerra. Camuflaje, natural. Esto es, porque las vacas no se fijen en la cámara. Es que si no, Enrique, las vacas se pueden volver, ¿no? Pues sí, como vean, en el cámara se vuelven las vacas. Se vuelven, ¿no? No entran. Entonces hay que poner las matas. Poner las matas para que se vuelvan un poquito, y las vacas no ven que entre las primeras. Y ya pasa la primera, vienen todos atrás. Ya vienen todas. ¿Cuánto? Ya van a ir, ya mirando, ahí ya no miran. Están 10, o de frente, van deslumbrados. Ah. Y también tienen la suerte, que el cámara no vuelve. O sea, tenemos a favor que el sol lo tienen la vaca de frente. Le pega a la vaca el sol. Eso es a favor. Pero, porque si se vuelve... A favor del cámara. Del cámara. Porque nosotros vamos a quitar. Nosotros quitamos, nosotros quitamos. Pero, claro, la clave es que la primera vaca pase. Pasa, primero que pasa, rompen todos. Vale. Y vienen con los becerritos. Los becerritos. Claro, y vienen todos. Ahí viene ya la vaca. Vienen con sus becerritos. Están bajando desde la montaña. ¡Felicidades! 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 Imágenes espectaculares, las vacas han bajado desde su querencia y ya están todas reunidas en el corral. Ahora hay que empujarlas hacia los corrales. Las vacas ya se han dado la vuelta y ahora tienen que volver a reunirlas y arrearlas para acá. Lo importante es que ninguna se dé la vuelta. Ya están llegando, han conseguido llevar a todo el grupo de vacas con sus becerritos a la zona de corrales para separarlos a los becerritos de sus madres. Hay que tener mucho cuidado en el manejo ahí con las puertas para que no se rompa un pitón, pero Enrique es un auténtico maestro, el mayoral. Queda la vaca nueva, es decir, una vaca que nunca ha pasado esta puerta y no sabe muy bien el manejo. Puede despistarse, es la única que queda a mitad de los becerritos, ¿veis? Entonces ese es el problema, ¿no, Enrique? Se nos está acostumbrado con la puerta de salida de la vega. Y ella está junto con los becerritos. ¡Ahora, ahora, ahora! ¡Uy, perfecto! Bueno, perfecto, ¿no? ¿Sabes cómo? ¡Ja, ja, ja, ja! Perfecto, la encarnava también ha pasado. También ha pasado, tiene que pasar. Claro. Es su obligación. Hace ya parto uno. Vamos a ver lo que es una encornadura cornipasa, que es muy característica de este encaste de saltillo. Fijaos, este pitón que vuelve hacia atrás. Hay que tener cuidado, ha sido un cabezazo, ¿eh? ¿Veis cómo el pitón vuelve hacia atrás? Eso se llama cornipaso. Es difícil de ver, no es fácil y es muy característico de este tipo de encaste, igual que el pelaje, que es cardeno. ¿Veis el pelaje? Entrepelao, que es negro, pelos negros y blancos. ¡Ja, ja, ja, ja! Y las vacas vuelen de nuevo a su querencia, hacia la montaña, pero tienen que cruzar el arroyo. ¡Ja, ja, ja! Ah, pero ¿lo tienes compartimentado? En tres cruzos. ¿En tres partes? Entre adelante van 20, el siguiente 20 y el siguiente van 10. Ah. Cuando vayan tres partidos, pues si no se ha pelotón, todos adelante. Ah, exacto. O sea, aquí van 10. Van 10, el siguiente van 20 y el otro 20. O sea, que el camión está dividido en tres partes, para que no vayan todos los becerros apelotonados. Exacto. Y ahora el camión acula aquí, ¿no? Sí, ahora el camión acula aquí, ¿no? Sí, ahora el camión acula aquí, ¿no? En la zona de embarque. Roberto, eres un fenómeno. A la primera, ¿eh? Sí, pero es la primera vez. ¿Cómo que es la primera vez? Que no es la primera vez. Digo, la primera vez, digo. No, no. No, ¿cuántas veces la has hecho? ¿Cuántas veces? Todos los años, unas pocas de veces. Sí, ¿no? A 15 años. A 15 años lleva. Claro, así ha llegado y ha hecho pum, y ha colocado el camión. Yo pensé, digo, aquí vamos a estar una hora. Hombre, paciente, tú bancas a la puerta con la... Y sin verla. Y sin verla, ¿eh? Nada, era un fenómeno, Roberto. Enhorabuena. Bueno, no tienen que entrar todos los becerritos. Ahí como entran en el camión con la puerta hasta el fondo. Después van cortando para separarlos, para que no se amontone en una parte del camión. Y los van a trasladar hasta otra parte de la ganadería, la finca que está en la zona de Peñaflor. Ahí están, ya están todos los becerritos. Ahora hay que trasladarlos con mucho cuidado. La maniobra del camión es complicada. Ahí queda alguno todavía rezagado hasta llenar todos los cajones, todos los espacios. Riqui, ¿ya está en todo? En todo, en todo. Están en 50, hemos metido un bombón que lo han tenido. Bien. 20, 20, 20, van muy desahogados, van bastante desahogados, van bien bien. ¿Y ya el camión se va? Ya el camión sale para la finca de Peñaflor. Bueno, ahora vamos a Peñaflor. Bueno, pues ahí van todos los becerritos. Las vacas ya están sin los becerros, pasarán el verano solas en la montaña. Y ahora el camión se traslada hacia la zona de La Vega. Ahí está llegando la zona de Corrales en Peñaflor, en la ganadería de Saltillo de Joaquín Moreno Silva. Ahí van a salir los becerritos. Bueno, Enrique, ya están aquí los becerritos. Ahora, ¿qué tiene que hacer? Ahora, ya que me voy, vamos a decir, lo echamos todos abajo. Sí. Y voy a apartar los pequeños y los grandes. Los grandes no se van a cerrar nada. Ahora pronto, pequeños, tenemos costumbre. Ah, o sea, que no los hierra a todos. No, todos no. Solamente los grandes, los pequeños no. Ajá. O sea, que de los que están aquí, de los que estamos viendo... La margen que viene, 50 becerros, nos hicieron 40. 40. Y 10 se vean por octubre. Vamos, un paquillito. Y ahora, ¿cómo los va sacando? Vamos, se los va, vamos, se los va a hacer en todo. Ahora se los va a hacer en todo. Puerta, puerta, en todo al Corrales. Creo que están en el Corrales y ya los aportamos. Vale. Puerto. Ahí están ya saliendo los becerritos que se van a pasar una temporada magnífica. En la finca de la vega, ganadería de Joaquín Moreno Silva, ganadería de Saltillo. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.